Con información de verdad que a mí me sacó de balance cuando nos enteramos que Chepe, líder de Los Nuevos Elegantes, se dijo que fue secuestrado. Así es, por supuesto, ampliamos la información. Afortunadamente las cosas están mejor, pero entérese. ¿Qué tal mis amigos? Aquí presente su compa José Arevalo de Los Nuevos Elegantes, un poco desvelado, pero aquí andamos. Joseph Anthony García, de 23 años de edad, mejor conocido en el mundo de la música como Chepe Arevalo, se reunió con su familia en Ontario, California, el día de ayer por la noche, después de haber sido secuestrado la mañana del domingo y llevado a México. Dos hombres se acercaron al ex integrante de Los Nuevos Elegantes en frente de su casa y a punta de pistola lo secuestraron. Ellos lo llevaron al sur de Tijuana, México, y lo mantuvieron cautivo en una habitación de motel con una bolsa en la cabeza. Las autoridades también dicen que después de un tiempo los secuestradores no estaban seguros del por qué habían secuestrado al músico, así que decidieron llevarlo a un callejón y abandonarlo ahí. Chepe tenía algo de dinero en el bolsillo por lo que tomó un taxi a la frontera y explicó a las autoridades mexicanas lo que había sucedido. Ayer, afortunadamente, el cantante pudo abrazar a sus familiares, quienes se encontraban esperándolo con ansias. Después de esto, Chepe Arevalo estuvo varias horas siendo cuestionado por los detectives que llevan su caso en el Departamento de Policía de Ontario, California. Cualquier persona con información puede llamar a la Policía de Ontario al 909-395-2001. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Gracias a Dios. Felicidades. Vale la pena agradecerle, por supuesto, también a todos los fans que por medio de las redes sociales apoyaron esta búsqueda, incluso los mismos gruperos, entre ellos Voz de Mando. A mí me tocó ver cómo retuitaban información para ver si lo podíamos encontrar. Así que muy bien por toda su familia. Gracias por ver el video.